La delegación policial del Distrito 9 de San Rafael del Sur celebra el Día Nacional de la Paz con una alegre diana recorriendo las principales calles de la ciudad, acompañados de militancia sandinista y demás instituciones del Estado. Profesionado Mayor Lázaro Quintanilla, jefe del Distrito 9 de la Policía Nacional, estamos en esta diana movilizándonos con nuestro pueblo, movilizándonos con las instituciones porque estamos celebrando el 19 de abril como Día Nacional de la Paz y la Policía Nacional es la más interesada en que vivamos en paz, ese es el lema de nuestro gobierno, que vivamos en tranquilidad, que vivamos con seguridad y que vivamos en paz. Demostrando así la alegría de vivir en un país donde reina la paz, gracias a Dios y al buen gobierno que lucha cada día por garantizar seguridad y tranquilidad para las familias nicaragüenses. Un día que para nosotros es un triunfo, un triunfo porque estamos conmemorando la paz, la armonía, todo lo que tiene que ver con la tranquilidad de la población, de los pobladores, de los seres humanos que habitamos en este Nicaragua libre, socialista y democrático. Un mensaje que se le pueda enviar a la población para seguir trabajando y forjando la paz en Nicaragua. Sí, que sigamos luchando, protegiéndonos todos pues porque la idea es que vivamos en paz, en armonía y si nosotros protegemos nuestra Nicaragua como lo hicimos en el 2018, seguiremos en paz, seguiremos en armonía. Estamos celebrando que aquí en Nicaragua sigue siendo libre y sigue habiendo paz para siempre. ¿Te parece muy importante que la población trabaje siempre en pro de la paz? Claro que sí, nosotros sabemos que aquí en Nicaragua va a progresar si hay paz, si hay guerra no va a progresar nunca. Posteriormente se llevó a cabo un acto conmemorativo en celebración al Día Nacional de la Paz en la delegación policial. Con imágenes de Kevin Ramírez para Multinoticias, Karina Ortega. No pudieron, ni podrán, no pudieron, ni podrán.